Oye, ¿por qué duermes cuando debes estar de pie? Despierta, el mundo les ofrece tantas maravillas ¿Por qué pelear? ¿Por qué discutir con tu prójimo? No sabes tú que quizás ese mismo mañana te puede ayudar Vamos todos a gritar por la paz y que haya amor y amistad en este mundo ¡Y dice! Paz, no quiero verla, queremos paz Oye hermano, ¿por qué usted duerme cuando debes estar de pie? Paz, no quiero verla, queremos paz Dese cuenta lo que está haciendo, ponga en mente lo que van a hacer No quiero verla, queremos paz Yo de mi parte no quiero verla, lo que quiero es felicidad No quiero verla, queremos paz Venga todos a ser hermanos para que haya felicidad Oye, este es mi mensaje por la paz del mundo Queremos paz Yo no quiero que haya guerra Queremos paz Solo quiero felicidad Queremos paz Ay, vamos a echar pa'lante Queremos paz Porque solo queremos paz Queremos paz Oye hermano, esta es la verdad Queremos paz Oye hermanito, escucha mi moña Me voy Porque vamos a echar к bañir a la boca Miren a la boca Queremos paz Jeżeli, gracias en puedes Gonna Tres Que vírus Oye hermanito, escucha mi coño ¡Dese cuenta la verdad Arte Queremos paz Queremos paz Y Queremos paz Queremos paz Tremontas 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 Queremos más Queremos más